Chicos y chicas de Comunicación Popular, un saludo muy grande. Estoy toda... Así... Gracias. Hoy es 3, estoy preguntando, preguntando. Hoy es 3 de julio. Hoy es 4 de julio. Hoy festejan la independencia de los cipayos. Hoy festejan la independencia de los cipayos. Muy, pero muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en nuestra casa, en Radio Caput, haciendo, valga la redundancia, ese Guasora en Caput, en este 4 de julio, donde el conjunto del gabinete de ministros, incluso el actual presidente de la República Argentina, festeja el Día de la Independencia. Porque así son estos cipayos entreguistas. Pero antes de hablar de este 4 de julio y de todas las noticias que tenemos para llevarte y para brindarte, voy a hablar de, y quiero poner como título principal, Estado Ausente, en letra mayúscula. Estado Ausente. Y lo quiero pegar y quiero ponerle al lado la palabra invierno. Hace poquito más de 10 días que llegó el invierno. Y estoy viendo desde hace 48 horas a cientos de personas de compatriotas que se ponen la capa del Estado Nacional, provincial y municipal en muchos casos y se ponen la capa para llevar ayuda y solidaridad absoluta a cientos de miles de compatriotas que están viviendo en la indigencia, que no tienen para comer y que en estos días nos estábamos enterando que son más de 5 las muertes. Son asesinos, y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo ya, gestionan un Estado asesino, Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Y ahí me quiero detener, con el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el distrito más rico de la hermosa República Argentina, que duplicó en estos casi 4 años de gobierno la indigencia, la gente en situación de calle y ni hablar de la gente que está en riesgo de situación de calle. Y ahora yo te quiero preguntar, porque es la pregunta que me hago todas las noches, si no están los recursos o si es una decisión política. Y a las claras está que es una decisión política de estos degenerados, perversos, macabros, nefastos y oscuros personajes que comandan los destinos de los porteños, de los bonaerenses y de los argentinos. Pero claro, ayer también decía que no puedo comprender, no puedo comprender cómo existe todavía en el país una cantidad de gente que sigue votando al rico para que ese rico los haga sufrir aún más. Son casos excepcionales que tanto en agosto como en octubre van a ir al cuarto oscuro, convencidos, créanme, convencidos de que Mauricio Macri es la salida. Es de locos, pero es lo que estamos viviendo en la República Argentina. Nobleza obliga, necesito sacarme el sombrero con Juan Carr, con la dirigencia del club atlético River Plate y con cientos de iglesias que han abierto las puertas de par en par para aquellos desprotegidos que con estas temperaturas bajísimas no tienen dónde cobijarse, no tienen dónde comer porque realmente no tienen trabajo, porque no tienen las posibilidades que tenían antes y que por primera vez en sus vidas han caído lamentablemente en la indigencia. Cinco muertes gestionan un Estado asesino y yo insisto en esto. ¿Cómo es posible? Queridos compatriotas, ¿cómo es posible que haya gente que se sienta representada por un gobierno que ha venido a quitarnos derechos, que ha venido a convencernos de que está muy bien que hoy elijas vivir en la calle? ¿Qué elijas? Porque para el gobierno vos elegís vivir en la calle. No es que por sus políticas asquerosas de ajustes, de endeudamiento y de miseria, vos quedás a la deriva sin poder pagarte la habitación en un hotel familiar, sin poder pagarte el alquiler en el que era tu departamento y quedás en la calle. ¿Y qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir a vivir si no tenés a un amigo o familiares que te den una mano? Porque encima también para esos amigos o familiares se le está haciendo muy cuesta arriba. Es caótico lo que se está viviendo en la República Argentina del ingeniero Macri. Es caótico lo que viven los bonaerenses gobernado por María Eugenia Vidal. Una María Eugenia Vidal con un cinismo que día a día nos sigue asombrando. Una María Eugenia Vidal que hoy podía escuchar que vive en otra provincia. Por lo menos no vive en esta provincia de Buenos Aires. pero ahí están los medios de comunicación cómplices a esta altura cómplices de estos gobernantes que vinieron a hacer de las suyas que vinieron a matarnos y quienes hemos padecido quienes hemos padecido haber vivido en la calle porque este comunicador tuvo la desgracia de haber vivido en la calle. Sabemos lo que es lo desesperante que es. Vos no te das idea lo que es poner un cartón como colchón para filtrar y que el frío no se te meta hasta los huesos. Vos no sabés lo que es estar 3, 4, 5 días sin probar bocado. Es tremendo. Es una situación indignante. Te saca y te quita la dignidad. No podés mirar a la cara a las personas y eso estamos viendo hoy. Ahí estoy viendo en todos y cada uno de los canales que antes no querían mostrar la realidad pero que por la presión de otros medios y también de los medios alternativos no les queda otra muchachos que mostrarlos. Ayer el diario Manchado en Sangre Clarín tuvo que publicar no le quedó otra 5 muertes por hipotermia de 5 personas en situación de calle en el distrito insisto más rico de la República Argentina. Tenés que entender vos que le diste el voto a Macri a Larreta y a Vidal tenés que entender que no están haciendo lo que pueden que están haciendo lo que vinieron a hacer son decisiones políticas endeudarnos son decisiones políticas abrir las importaciones para destruir a la industria nacional es una decisión política quitarle derechos a los jubilados a los docentes es una decisión política quitarle las vacunas a los pibes que el consumo de leche se desmorone en la República Argentina son decisiones políticas que estos hijos de puta vinieron a ejecutar al país acá nadie que nadie se confunda que nadie se confunda vinieron a hacer lo que vinieron a hacer el plan original del gobierno de Cambiemos hoy juntos por el cambio siempre fue este vinieron a perseguir a los dirigentes opositores y encarcelarlos por eso hay presos políticos en la República Argentina vinieron a meternos miedo y a querer que el pueblo esté manso y tranquilo y como lo logran con represión y no solamente al ciudadano común al ciudadano de a pie sino aquellos ciudadanos que se levantaron frente a las políticas asquerosas del macrismo y tanto a los docentes como a los jubilados como a los trabajadores de la salud palo palo y palo y lo pudimos ver y no solamente palo sino que balas de goma gases lacrimógenos y gas pimienta y la República de Argentina está más hundida que el Titanic pero ahí salen con un cinismo asombroso Marcos Peña Brown a pegarle a la futura vicepresidenta de la nación como es Cristina Fernández un Marcos Peña Brown que estuvo hace tres meses escondidos que no asomaba el hocico pero claro agrandado el macrismo agrandado el macrismo porque planchó el dólar y porque tiene un respiro y porque en algunas encuestas Mauricio Macri ha crecido un poquitito nada más se agrandan y salen de abajo de la cama donde estaban escondidos hasta hace 48 horas nada más yo les quiero decir desde este humilde lugar primero a los compatriotas que mareados en las alturas que estafados por las mentiras nefastas de Mauricio Macri y de toda la runfla fueron y lo votaron que tienen una posibilidad enorme que yo también quiero entender y me quiero convencer compatriotas que ustedes son gente de bien que ustedes no son mala leche que ustedes son solidarios que tienen el corazón muy grande y que estas hijaputeses de ver a la cantidad de gente durmiendo en la calle y que hay 5 muertes por hipotermia te tiene que llegar al alma y te tiene que repugnar y te tiene que revolver las tripas por eso insisto en esto tanto en agosto pero principalmente en octubre vos que votaste a Macri vos que le diste el voto de confianza y que hoy te estás dando cuenta de que fuiste estafado de que Macri te mintió a cara descubierta y que vino a hacer esto por una decisión política recapacites recapacites y que por favor hagas memoria había gente en situación de calle en el 2015 si había pero no había la cantidad que hay hoy y es una materia pendiente y tenés razón es una materia pendiente y tendrían que existir en un país como la Argentina y no y que te voy a decir tenés razón no tienen que existir en un país tan rico como es la República Argentina pero lamentablemente existen y lamentablemente son materias pendientes que han quedado de la década pasada pero a la hora de ir a poner el voto de confianza tenés que mirar tu bolsillo tenés que mirar tu heladera y tenés que mirarla a la cena y tenés que ver cuando sacás la billetera en el supermercado cuánto comprabas allá en el 2015 y cuánto compras ahora por qué hoy los jubilados se nos mueren sin tener los medicamentos gratis y por qué antes lo tenían gratis tenés que poner en la balanza tenés que interpelarte como ser humano no es tan difícil es importantísimo vos que votaste a Macri y que hoy estás defraudado que votes a favor tuyo y a favor de cientos de miles de compatriotas que la están pasando muy pero muy mal te lo garantizo y también hablarle a los nuestros aquellos que no votaron a Macri en el 2015 decirles que no hay nada ganado queridos compatriotas nada ganado que hay que seguir militando el triple que hay que redoblar los esfuerzos porque es de no creer parece cosa de mandinga que un pobre que un clase media baja que un trabajador que arañando llega a fin de mes vote al rico para que el rico al fin y al cabo lo haga más pobre o en muchas oportunidades lo mande directamente al cementerio recapacitemos yo entiendo que hay una necesidad de llevar el mensaje de esperanza y de decir que volvemos el 27 de octubre pero vamos a volver vamos a volver en tanto y en cuanto no hagamos la plancha y salgamos a militar más que nunca porque falta muy poquitito patria sí colonia no y esto es literalmente muchachos vida o muerte pero tranquis tranquis que mañana mañana puede ser un gran día te lo digo yo dale dale me 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 Gracias por ver el video.